Con 20 años ya estaba detrás del mostrador y voy a hacer 81. Yo me encargaba de todo, primero porque estaba la tienda, me encargaba de la tienda, me encargaba del bar, tenía que estar despachando allí, aquí, tenía que estar atendiendo a los viajantes. Yo hacía las comidas, yo las hacía, yo las servía, yo las fregaba porque no quise, no quise lavavajillas ni lavavasos hasta que ya mis hijos dijeron esto no puede ser y los trajeron ellos porque yo no quería, quería que las cosas estarían bien fregadas y bien hechas. Y después me di cuenta que estaba mucho mejor con el lavavasos y el lavavajillas que con todo lo que yo hacía, con lejía todos los días los vasos para cerrar la puerta a las 12, a la 1, a las 2 según. Porque entonces había que decir, vámonos para casa por favor, que hay que descansar. Ha habido muchas noches, pero muchas, muchísimas, que no me ha costado porque había que hacer para el otro día. Había que planchar la ropa para llevar a los cuatro hijos limpios para el otro día. Detrás de esa panadería que hay, que entras a la casona, esos eran los campucos de frajanas. Los que hay ahora que llaman frajanas son los nuevos, esos son otros. Pero ahí había un río que le han tirado, que es una pena que me tirarían al río. Allá había un río, se iba a lavar las alfombras, se iba a lavar la ropa, que no había lavadoras. Yo tenía cuatro hijos y no tenía lavadoras, no tenía pañales, no tenía nada. Había que ir a lavar a la teja, además, porque el agua de aquí era marrón. El agua que venía entonces era marrón, no podías lavar. Iba a la teja. Menos mal que mi padre, como era zapatero, pues nosotros, gracias a Dios, tuvimos calzado siempre. Pero en la zapatería de mi padre, pues muy bien. Últimamente ya puso calzado también para vender. Él hacía mucho calzado a medida. Calzaba unas señoritas de aquí, de Santander. Y luego pues hacía mucha gente con zapatos, botas, de todo. O sea, que un señor que le calzaba él de toda la vida, de los ricos del pueblo. Le denunció, o sea, le mandó a, cuando la guerra, después de la guerra, a esto, a un batallón de trabajadores. ¿Te pareces? Sin haberlo comido ni bebido. Pues aquí el señor le denunció y le mandaron un batallón de trabajadores. Lo pasó muy mal. Pensando, esta noche me matan. La otra noche, pues el primer tiro que venga es para mí, pues ya sabes. En ese medio que estaba en eso, estuvo en la guerra primero. Después estuvo en eso. Que el otro bando, pues le robaron todo el material que tenía en casa. Le robaron todas las hormas. La mesa, la herramienta. Con toda la herramienta. El balde, porque para coser se llamaban cabos, ¿no sabes? Y le daban pez. Y la pez, la tenía en una bañerita con agua, para que no se estropeara. Pues le llevaron hasta el balde del agua. Le dejaron en pelotita viva cuando vino. Menos mal que estaba en casa de sus padres. Y con sus hermanos y allí que lo pasamos en casa de mi abuela. Así que yo a mi abuela en un pedristal. Yo de la abuela me acordaré todos los días. Esto lo hacía mi abuela así. Mi abuela decía, a la abuela María es todo el mundo. Yo me acuerdo cuando fuimos uno de los socios fundadores del club y yo en el año 86 que fuimos a hacer en Mont Blanc. Pues íbamos con, no para atacar a la cumbre, sino para llegar al refugio que está a 3.800 metros. Íbamos con un pantalón de chándalo, una camisa de vestir y un jersey. Por decir algo. Y ahora ya es todo ya. No tiene nada que ver. Es que no tiene, no tiene, no tiene nada que ver. En cuanto a la ropa, o sea, al material de ropa, al material de calzado y al material de escalada. O sea, cuando aquello tenías una bota que te valía para todo. Y así. Pero en eso sí hablo cenado mucho. Mucho para bien, sí. Mucho para mal también. Montaron un un rocódromo en la Cantábrica, un rocódromo exterior y ahí, bueno, pues ahí empezamos a trabajar con con algunos colegios y críos que es críos que se apuntaban a la escuela. Después otras cosas que hemos hecho siempre, vamos, el ayuntamiento ha hecho el primer sábado, el primer sábado de junio, ha hecho la fiesta de la amistad de los colegios. Ahí solemos hacer todos los años una una tirolina para los críos. Más colaboración. El primer domingo de junio hacemos una marcha para todo el que quiera, del pueblo y fuera del pueblo, a la Peña Cabarga. Últimamente en esa marcha, a la hora de llegar allí a la cumbre de Peña Cabarga, pues hacemos una comida para todos. Nací aquí, en Astillero. Nací un 25 de febrero de 1950 y nací en una casa, en la casa de mi abuela, donde vivíamos mis padres. Yo cuando nací y poco después se quedaron a vivir una tía mía con su marido y otra tía mía que era soltera. O sea, una casa familiar muy habitada, donde no había ningún problema. Ni los cuñados daban problemas, ni las hermanas se peleaban. Éramos una familia estupenda, grande y muy bien avenida. Nos dijeron que ¿por qué no hacíamos un teatro los catequistas? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un teatro los catequistas. ¿Estáis mal? Y decía José María, es que lo debería de hacer, decía Francisco. Mira, nosotros os ensayamos. ¿Por qué no hacéis los mayores un teatro? Pues tal que hicimos la tercera palabra de Alejandro Casona. Los mayores. La hicimos en el Cine Los Ángeles, aquí en Guarnizo, que ya no existe. La primera función fue súper nerviosa. Toda la gente nos dejaba sillas, la mesa, si nos hacía falta, si te falta una toquilla, porque yo era la tía Matilde, y yo tenía que llevar una toquilla, me la dejó mi abuela, una falda larga, me la dejó mi abuela, porque había que ir, pues de mayores, vestidas, y los chicos de mayores, y bueno, lo pasamos muy bien. Y después hicimos otra función en las presas, en los pasionistas. Y de premio, como salió también, de premio después fuimos a ver la Universidad Laboral de Gijón. Sí, fuimos a ver la Universidad Laboral de Gijón. Es cuando yo la conocí. Sí, sí, sí. Ni me había casado, ni mucho menos. Música 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 Música